Dios les bendiga muchas, pero muchas bendiciones para cada uno de ustedes. De nuevamente les habla Jonathan Agudelo con un nuevo video. Esta canción va dirigida para aquellas personas que se cortan, que piensan que la solución en sus vidas es lacerarse sus manos. Si piensas que de pronto hablo sin saber o quizás sin conocer su situación, es verdad, no la conozco. Pero lo que sí sé es que yo también pasé por eso. Yo también corté mis manos, yo también las iré en mis manos. Yo también sentía esa supuesta paz, esa supuesta tranquilidad cuando veía que mis manos, por mis manos bajaba sangre. Pero quiero decirles que no, que esa no es la solución. Porque ya un tiempo después miro mis manos y eso lo único que me acuerda es lo que sufría antes, lo tanto que sufría antes. ¿Cierto? Yo quiero aconsejarles con esta canción que sigan a Jesucristo, que acepten a Cristo, que Él es la única solución en sus vidas. Nada, ni nadie más. Se pueden hacer cien mil cortadas en sus manos, se pueden cubrir todas sus manos como tatuajes, con cortadas, con laceraciones en sus brazos, pero nada, absolutamente nada va a llenar ese vacío, va a llenar ese dolor por el cual ustedes hacen eso y por el cual yo lo hacía. Nada llenaba mi vida. Esas heridas que quizás las causan padres que no aprecian quién eres o te sientes sola o te sientes solo, poco querida o poco querido. Quiero decirles que Jesús, Él es la única solución, la única, no hay más, no hay más. Entonces, si hay otra solución, quiero que alguien comente este video y me diga cuál es esa solución, porque de verdad no la conozco, no la conozco. Solamente hay una. Bueno, espero les guste esta canción. Escuchen, reflexionen. Espero puedan servir, pueda servir para sus vidas. Y si les gusta, les invito a que compartan el video, a que le den me gusta y que se suscriban al canal para seguir subiendo videos continuamente. Espero les sirva. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Escucha atentamente, te digo no lo hagas. Te pregunto por qué las muñecas las tienes cortadas. Lloras, callas y no dices nada. No es la solución, me duele verte lastimada. Después siente gran alivio y que esto te hace bien. Piensa en el corte profundo hecho en tu piel. Te enrolla los pañuelos y tus padres no te ven. Luego te quedas callada cuando el corte empieza a arder. Aunque sonrisas salen, por dentro estás muriendo. Te sientes sola y débil, pero sigue fingiendo. La vida te golpea, piensa que nada te llena. Ese descanso interno de rajarte tú las venas. Si la vida es difícil, no se la pongas tú fácil. No llores mal, levántate. Yo sé que no eres frágil. Yo agarro tu mano, siempre estaría a tu lado. Y aunque tú no me conozcas, yo siempre te estoy cuidando. Tómate un momento, quiero que sea consciente. Te reflexiona, levántate. Yo sé que tú eres fuerte. Pon la frente en alto y nadie te podrá tumbar. No cortes más su brazo. La vida hay que disfrutar. Si hay momentos malos, para todo hay solución. Ignoras que el calvario, por ti la vida doy. Yo sufrí tu dolor para que tú no lo sufrieras. Yo quiero restaurarte y también poder usarte. Te pido por favor que ya deje de cortarte. Desde hoy empieza nueva vida para ti. Ahora tienes un motivo por el cual sobrevivir. Si para los demás no vales y eres basura. Yo te amo, yo te abrazo. Para mí eres ternura. Te daré felicidad cuando nunca has tenido. Sanaré todas tus heridas y seré también tu abrigo. Es solo que decidas aceptarme hoy en tu vida. Yo soy el verdadero amigo. Y aunque tú no me hayas visto. Mucho gusto me presento. Mi nombre es Jesucristo. Bueno, ya sabes, si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Esto me ayudará para poder seguir subiendo videos y para crecer cada día más. Bueno, Dios les bendiga y hasta un próximo video.